Somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay, somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay. Gracias por ver el video. ¡Vamos a bailar! 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 ¡Gracias! 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 Prepara los latinos, que esta fiesta va a empezar Y van a regresar, mi estado va a estar para bailar ¡Eh, tu vela! ¡Pero te lo modos! ¡Aquí no me cuento! ¡Aquí no te voy a jugar! ¡Pero no hay casualidad! ¡Eso sale de adentro! ¡Para bailar! Para que pueda jugar-te Jaime coñecado de nuevo ¡Aquí no te queda chavar-te 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 chavar! ¡La sepa gel a llegado su encuentro! ¡Ha! ¡Vamos allá! ¡Que lo diga Víctor! ¡Escael de sobre nada el todo! Si tu tipo me cría escuchando clave El juro, la campana y el bongo Y para eso mi Barcelona tiene la llave ¡Vaíta nomás al cero mío! Si me levanto raro y las cositas me van mal Todo eso me resuena con un solo de timbal Y le bailé la vida como me da la gana Porque tú que baila la gana como dicen los pan pan Que me falta el dinero justo a todo batería Si yo me escriba bailo y con un tomate un cachopán El clan de la salsa gitana de hoy pa' mañana Víctor Sol y un igual Para bailar No, 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 pisco Y dime dónde está tu secreto Y dime para la mitad que tú te vienes Aquí el de todo donde piden la receta Quieren saber mi secreto Sé para dónde ven, sé para dónde ven Y dime para la mitad que tú te vienes Así mismo y te igual yo lo pienso ¡Viva! 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 Quema, quema, quema Quema, quema, quema cantar para bailar compartir en la idea pensamiento universal es un placer, caballero, que el gitano es el cero de la palabra para bailar, sí, sí, por eso no hay pelea con nosotros la lluvia ni la llegada con su sello personal no luches, caballero goza, en la mitad joder no luches, caballero no luches, caballero goza, en la mitad no luches, caballero ¡Gracias! 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 Ya te lo vioparte Si, tres somos los callejeros, lo que se escuchan en el mundo entero. Si, mi música es la mecha que prende tu fuego. La que te acelere y te prepara para al trae. La sal, que yo pongo, la pimienta. Y un poco de azúcar que es lo que lo complementa. Son tres sabores que te gustan unomemientas, Y esta noche con tu cuerpo quiero fiesta. ¡Gracias! Distalerlo, descalerlo. Hombre, no, no. ¡Gracias, bien! Y mira que en la vida comparto y la contigo quiero, pero así me damos. Así yo. Y nos fuimos. 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 Y nos fuimos.